Juan Álvarez, quería agradecer al ejército por habernos ido a rescatar estaba bastante complicado ahí arriba y por suerte nos trajeron acá y estamos bien, gracias a Dios, eso es lo importante Yo soy Marco Fernández y también agradezco al ejército por el apoyo que los dieron aparte de que los coordinadores de arriba nunca hicieron nada tampoco para decirnos qué es lo que había pasado así que le agradecemos al ejército por pasar, porque ya se había complicado ya se estaba congelando todo, así que un agradecimiento a todos